Mucho gusto señor Que problemas en el ministerio no mas Que problemas en el ministerio no mas No se puede hacer su ruta y se cuadra no mas Gracias en el ministerio Comenten que hay que esperar un gusto de como quedar que venga Por el momento, por el momento, que fue limpio Fue mucho gusto Ahí se quedan haciendo voles Fue mucho gusto Gracias, mucho gusto Gracias Con los tiempos Meta Video Con la edición Hubo Al frente Deja ¡Gracias! 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 ¡Gracias!